En esta casa, ¡Dios no existe! No voy a dejar que te hagan daño. Intercede por nosotros para que Dios realice el milagro de regresarnos a Juan de Luz esta Navidad. Voy a llamar al doctor Mendieta para que lo revise, a ver si está en perfecto estado de salud. Y escúchenme bien, hoy mismo este hermoso niñito se va con las autoridades competentes. A ver, cumpen, cumpen, hombre. A ver, cumpen, cumpen, chancen. Ya nada más, hermano. Ven para acá, bebé. ¡Padre! Este es el niño que nos hacían falta para la luz del seminario. Pongan los pies sobre la tierra. Ninguno de ustedes sabe tratar a este niño. Ah, venga para acá. Venga para acá. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Lo quiere. Lo quiere. Se ve inmediatamente, ¿eh? Ustedes son pésimas nanas. Por eso no se preocupe, padre. Anoche organizando la biblioteca encontré este. Manual de puericultura para madres jóvenes. Bueno, ¿en dónde estamos? ¿En el seminario reutílico conciliar o en la guardería de los hermanos reutílicos? Precisamente por eso se llama reutílico. Porque somos reútiles en todo, padre. Con ustedes no se puede. Vamos. Vamos. Padre, padre, padre. Padre, padre, padre. Bueno. Acérquense. Por lo menos nos dio unas dos horas, ¿no? Sí, pero se lo llevó. Una cosa. El padre Cervantes tiene razón, ¿eh? No tenemos ni para comer nosotros. ¿Cómo vamos a someter a esa criatura a un hogar lleno de penurias? Tienes razón. Este pueblo apestoso adora a ese méndigo barroco. Viven endiosados con él. Con esa carita de monstruo que tiene. Por eso precisamente hay que saber mover nuestras piezas. ¿A usted qué le conviene más? ¿El cura en la cárcel y el pueblo amotinado? ¿O el terreno con edificio y todo a su servicio? Piénselo. Piénselo. Este terreno y el lugar en el que se encuentra es una mina de oro. El pueblo se expande a pasos agigantados. Se están estableciendo muchas industrias a los alrededores. Y muy pronto la zona estará infestada de inversionistas. Bueno, ¿y eso a mí qué? ¿Cómo qué, señora? Para usted es la gran oportunidad de hacer un negocio millonario y cuantiplicar su capital. ¡Ja! ¿Igual lo puedo hacer metiendo al cura preso por estafador? ¿Me cobro con el terreno y con el edificio? Claro, claro, pero no es tan sencillo. Hay un problema de prestigio de por medio. Usted es una figura pública, recuérdelo. Su posición frente a los locatarios del mercado, ¿qué tal? Ah, no, pues eso sí. No, hijo. Yo no te puedo llevar a vivir una aventura tan peligrosa como la que voy a iniciar. Pero tú me prometiste... Sí, te prometí que íbamos a jugar fútbol. No, yo ya estoy listo, nomás que le falta un poco de aire al balón. Cuando regrese, te voy a traer un balón tan bueno y tan fuerte que no se le va a salir del aire ni aunque lo pinchen con un cuchillo, ¿eh? No, disculpe. Ya, campeón, me tengo que ir. Cuida a tu mamá y a tu hermanita, ¿eh? ¿Por cuánto tiempo te vas? Pues el que sea necesario. Voy a regresar cuando tenga dinero suficiente para afincar algo para ti y para los niños. Lejos, muy lejos de tu hermanita. Y yo, y yo, y los niños, ¿qué vamos a hacer mientras no estás ahorita? Mujer, yo te voy a enviar dinero. Por favor, es que, por favor, no te vayas. Piénsalo, estamos jóvenes. Los niños están muy chiquitos. El futuro está a la vuelta de la esquina. No seas tonta, mi amor, no seas tonta. Futuro, este pueblo, es un pueblo sin futuro. Pero yo no puedo dejarte ir. Dame una oportunidad, por favor. A las gentes que les pagué para que me pasaran al otro lado. Me están esperando. Me tengo que ir, entiéndelo, ya les pagué, hombre. Mi amor, es muy peligroso, por favor, no te va a pasar. Vivir, es peligroso, no me lo hagas más difícil, caray. ¡Ya, déjame! Ay, Dios mío, virgencita, ayúdame, por favor. Oye, ¿y tú a dónde vas? Que te explique tu hermana. ¿Qué dices de Hortensia, Antonio? ¿Hacerle? ¿Yo? Nada. Seguro que voy a encontrar la forma de deshacerme de ese cura. Y de sus mentados seminaristas, que son unos flojos. De eso ni se preocupe, señora. Para eso estoy aquí. Pero necesito que me escuche y que piense en lo que le voy a decir. Tómese unos días, descanse y medite muy bien. Si gusta, pues yo le puedo ampliar la información acerca de las posibilidades con las que contamos. Está bien. Por lo pronto me llevo los documentos comerciales que comprometen al cura en esa deuda millonaria. Además, la información de los locatarios con los que tiene problemas económicos. Y todo está listo. Pues, me voy. Me acompaño, licenciado. Muchas gracias. Qué bonita está su casa, señora. A sus órdenes. Muchas gracias. Por aquí, por favor. Ah, pero cómo son buenos para comer estos dos, de veras. Ay, mi hijita. Se licenciada y yo casi se come hasta las tazas de porcelana. Es un pobre diablo. Muy muerto de hambre. Cómo me da muina la gente así. Ay, perdón, mi hija. Se fue, hermana. Se fue para el otro lado. No me quiso llevar. Es un desgraciado. No vamos a dejar de llorar, ¿sí? Las penas no se ahogan con lágrimas. Piensa en los niños. Sí. Sí, sí, Tena. Tienes razón. Las penas se matan a carcajadas, hermanita. Hoy empezó el día muy mal. Terrible. ¿Qué tal si nos vamos a comer unos tamales con la tole? Hace mucho frío. ¿Dinero tienes? ¿Dinero? Sí. Suficiente como para pedir tamales especiales de pollo con mole. Yo dos verdes y le traemos uno a mi papá. Sí, los que quieras, chiquito. Y ahora esto... Es una señal. Un obstáculo. Fue el principio del camino a la salvación. Adelante. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Encantado. Mire, padre, quiero presentarle a Florencio Lerma, mi mejor amigo desde mi juventud. Pues, mucho gusto. No es una condición óptima para presentarnos, pero, pues, encantado. Igualmente, padre. Algunos en el niño, ¿verdad? A ver. A ver. Oh, es un hermosísimo bebé. Me imagino que ya están enterados de todo. Sí, sí, padre. Abel nos puso al tanto, ¿eh? A ver, permítamelo, padre. Sí, cómo no. Me lo voy a llevar al bebé para revisarlo. No, pues, vamos todos. No, 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 padre. Yo le quiero pedir, mi joven. Ya, 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 ya. Necesito hablar con usted. Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Ya me voy, padre. Sí. Mucho cuidado, ¿eh, doctor? Sí. Padre, gracias. Siéntese, por favor. Gracias, padre. Pues, usted irá. Verá usted, padre. Tengo 48 años de edad y acabo de ser papá por primera vez. Y yo tengo 60. Y sin deberla ni temerla, la vida nos ha dejado en nuestra pobre casa un ángel. Ni se imagina cómo me siento. No sé si es el peor momento de mi vida. O el mejor. Estoy tan confundido. ¿Por sus compromisos económicos? Seguramente el doctor ya le contó. Eh, Domingo es un gran hombre, créamelo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿en qué puedo serle útil? Mire, padre, anoche ante la Virgen de Guadalupe, yo hice una promesa. Ajá. Si mi esposa y mis hijos se salvaban, yo donaría lo que fuera necesario a una causa noble. Y usted, su comunidad, este niño abandonado, son la mejor razón para cumplir mi promesa, padre. Le pregunto algo. Dígame, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene usted, padre? Permítame su pregunta. ¿Qué tiene usted, padre? Es un cheque en blanco. ¿Es esto posible? Sí, pero totalmente, padre, totalmente posible. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, don Florencio. Acepto su ayuda. ¿Qué habrá pasado en la iglesia? Sí, pa. Bueno, pues, ¿nos vamos? Ay, ánimo, hermanita. Piensa que no hay mal que por bien no venga. De la tierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabanda. ¿A dónde va la señora tan arregladita? Pues a misa, doñita. A esta hora nunca hay misa. Ay, que no está oyendo las campanas. Pues sí, más parece que ya van por un enfermo grave o muertos. Peor tantito, yo tengo que ir. Mirna, a lo tuyo. A ver, ¿cómo van los chiles en dogada? ¿Qué cree, doñita? No conseguí granada, ya no es temporada. Entonces, ¿qué me vas a dar de comer? Pues lo que usted guste y mande, nada más déjeme pasar. No, no, no. Necesito que me expliques por qué en la mañana estabas tan rara. ¿Y yo? ¿Y ahora quiere salir a la iglesia? Solo porque esos curas locos les ha dado por tocar sin ton ni son. ¿Qué te traes, Mirna? Pero señora, que quede claro que yo soy su empleada, no su esclava, ¿eh? A ver, se me hace que le andas dando información al padre Cervantes. Pero te voy a explicar, te voy a explicar lo que hacemos de ahora en adelante. Doñita, por favor, le suplico que me deje salir. ¿No, o qué? Doñita, por favor. Oye, estoy enterada que todas las mañanas les llevas pan preparado de esta casa, en mi horno, de mi cocina y los ingredientes que yo compro, Mirna, por favor. Sí, pero es por puritita caridad. No quiero ninguna caridad, ¿has entendido? Ninguna caridad. Menos que salga de mi propia casa. Uy, nunca tienes... Que este niño tenga una madre de leche, pues me parece muy bien. Ya ve, hermano, a pesar de haber sido abandonado, pues nació con muy buena estrella. Pues sí, pero ya ve que no llega. Mi muchachito ya no tarda en pegar de gritos de hambre. Pues ojalá y que llore, hermano. Quiero ver qué tan fuerte es el grito. No, no, que no llore, que no llore. Ya el padre Cervantes se fue a llamar a todo el pueblo para hacer su presentación pública. ¿Qué tal se encuentran a su familia? A ver, hermano, dígame, ¿qué les hace falta? Uh, pues todo. Los pañales que trae son mis trapos de cocina. Y ya es la segunda ronda, ¿eh? Ya lo vamos a tener y con este clima no se seca nada. Miren los calzones del padre Cervantes. Tres días llevan. Ya veo que no, no llore. Ya lo hizo llorar, hombre. Enseguidita regreso, a ver, cálmelo. Se está llorando, ya, ya, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya déjeme salir, doña Gertrudis. Usted no tiene derecho de tratarme así. Claro que sí lo tengo. Ahora, pues, suélteme, suéltame. ¿Qué estás haciendo? Chavaca, loca. ¿Qué estás haciendo? Ya me voy. Ay. ¿Qué hiciste? Ay, hijos. Creo que ya la desgracíé todita. Vete, vete. Vete. Gertrudis. Gertrudis. ¿Qué se me hace? ¿Qué se está haciendo? No le pasó nada. Yo ya me voy. Nada más le voy a dar de comer a... Y regreso. No, qué. No, qué. No, qué. Es una resumicada. Es que fuera tu propio hijo. Hazte para allá, Cruz. Déjame salir. Mira, entiende lo que te estoy diciendo, por favor. Mira. Mira. ¿Qué haces? Esto no nos vuelve a pasar. Acabo de diseñar este recolector de leche materna, que ya verás, cuando llegue Mirna, por lo menos llenamos tres botellas de leche. Bueno, la vas a matar. No, hombre, ¿quién dijo? Oye, la leche materna se acaba. Si viene de alimentar a su niñita, pues parte de santo que le toque algo aquí al muchacho. Oye, el manual de puericultura dice que si tú le das agua de limón a la mujer, pues aumenta la leche materna. Pero la malta es mejor. Mira, más vale que le prepares la limonada. Sí. Ya, chico. No hay malta, pero sí. Muy precioso. Aquí, vamos aquí. Mira, aquí ya llegó la comida, la comida. ¡Eso! Hola. ¿Cómo está la preciosa? Perdón, pero tuve un problemón con doña Gertrudis. No, hombre. Pues es que no me dejaba salir la condenada. ¿Y cómo le hizo? Me la desconté. Pues se va a armar la gorda. Venga, sepa acá este chabón. Marco precioso. No, 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 no. Uy, 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 ya va a comer. ¡Hora de comer! A ver, hermanos. Aquí traje varias...